El mes en de la patria arrancó con la celebración del Día Nacional del Circo Chileno. Claro, un clásico mundo que evoca grandes recuerdos, pero que se renueva para seguir conquistando a las nuevas generaciones. Señoras y señores, bienvenidos al maravilloso mundo del circo chileno. ¡Que se enciendan las luces! ¡Que entren los payasos, grandes y chicos a disfrutar de este espectáculo maravilloso! ¡Este es el Circo Chileno! Uno se recuerda a su niñez, de verdad, de sus papás, de sus abuelos que nos invitaban con tanto cariño al circo y vivíamos una fiesta maravillosa. Cuando es niño sueña, sueña también con ser payaso, sueña con volar. Y es súper importante que las nuevas generaciones se vayan nutriendo con todo esto. Día especial reservado para el primer sábado de septiembre, donde el respetable público celebra a sus artistas, muchas veces anónimos. ¿Tu nombre? Sí, soy hombre. ¿Tu nombre? ¿Soy hombre? ¿Tu nombre? Ajá, ¿cómo me llamo? Ajá, yo me llamo así. Ven, ven. No, mi nombre es Microbio Caluga, soy la tercera generación de los Calugas, nieto del gran Tony Caluga. Y aquí vinimos hoy en día a celebrar nuestro día, nuestro Día Nacional del Circo. ¿Te veo con tu hijo? Aquí está mi hijo, sí, la nueva generación de los Calugas, mirá. Ahí está aprendiendo a tocar trompetas. Salude, dígate. Eso, toque. Eso. Familias emblemáticas que han dado vida al circo chileno, que hoy se reunió para celebrar su día, deleitando al público. Uno de los escenarios escogidos, el Centro Cultural Gabriela Bistral. ¡Laura Jartel! Yo creo que Chile está pasando uno de sus mejores momentos en su historia de vida circense. Erradicamos al circo pobre para transformarlo en esto, en el gran circo chileno. Yo soy de Tarragante, y detrás de la casa nuestra se ponía el circo de las águilas humanas. Así que nosotros compartíamos mucho con los payasos, con los Tony. El circo no tiene que morir nunca, jamás. Es una actividad muy hermosa. Yo vivía en Punta Arena, no había tanto circo, entonces para nosotros era como fantástico que llegara un circo allá. Era muy lindo. Jornada de reconocimientos para históricos artistas circenses, como el payaso Chasquilla, maestro para las nuevas generaciones. Este reconocimiento que me están dando es por los 40 años que he estado en Bolivia haciendo circo. Y después me vine a Chile para jubilarme porque pertenecía a una previsión de artista. Soy el payaso Chasquilla. Mi nombre es Juan Huetealba. Nací en el circo. Empecé cuando tenía como 4 años, ahora tengo 19. No sé, más de unos 15, 15 años. ¿Oye? ¿Una representación? El mundo del circo que hace dos años logró que se estableciera por ley su día nacional, y que ahora busca el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Vamos a hacer todas las posibles gestiones que correspondan para que alcance la categoría de patrimonio de la humanidad. Yo creo que lo merecen. Son tantos años, aquí casi 200 años en el país, y otros años en países hermanos de América Latina. El día del circo chileno celebrado también, entre otros, en el Teatro Caupolicán, también en el Barrio Mata, y en la Corporación Cultural de las Condes. Llegó septiembre el mes de la patria, que duda cabe, con el circo siempre, entre sus protagonistas.